Mi libro se llama Mesas que son soles y es un título que me gusta mucho que me puso un diseñador gráfico amigo mío al que quiero mucho y no se me ocurría a mí ningún título que fuera apetecible me pareció genial que hiciera ese juego de palabras con mi nombre podéis encontrar pues mesas y recetas está dividida en las cuatro estaciones cada estación tiene cuatro mesas con cuatro recetas por ejemplo en primavera hay una del día de la madre y otra de pascua en invierno hay las de navidad por supuesto he tenido que ir con las estaciones rodar con flores en primavera o con hojas caídas en otoño yo siempre he querido hacer un libro de mesas y de recetas mi hermana ha hecho las recetas y yo he hecho las mesas redactado y me lo he auto editado que eso tiene mucho mérito es justo el libro que yo hubiera querido encontrar en las librerías y que no encontraba este libro yo creo que aparte de bonito es que es práctico porque hay mesas muy distintas muy originales en todo tipo de ambientes y además tiene el plus de las recetas cada receta está pensada para esa mesa es un libro de cabecera para los buenos anfitriones